Bien, buenos días, buenas tardes a todos quienes se están incorporando a este webinar, a esta Masterclass que hemos estado realizando como ISO. Sé que están conectados de distintas partes del mundo. Buenos días y buenas tardes. Por eso también esa introducción. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a realizar la segunda sesión del Masterclass en Customer Experience que venimos realizando para que es la zona CONOSUR. Y en esta ocasión se nos ha sumado nuestro partner Opinator para esta sesión 2, donde también ha hecho extensible esta invitación a otras zonas del mundo. Así que vamos a tener un público bastante amplio el día de hoy, donde la Masterclass tiene por nombre de cómo convertir el Customer Journey en el eje de rediseño y la gestión de la experiencia de tus clientes. En la sesión número 1 hablamos de qué es lo que es el Customer Journey. Por lo tanto, en la sesión número 2 vamos a ir un paso más allá. Ahora, ¿cómo convertimos esa herramienta que ya conocimos en un eje de rediseño y cómo gestionamos la experiencia de nuestros clientes en función de aquello? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en esta sesión número 2 y continuamos realizando sesiones de Masterclass en este proceso que llevamos como ISO, en un proceso de democratización del conocimiento, de contar de qué estamos hablando de experiencia de cliente y entregar este conocimiento de modo que puedan ver el aporte que implica para sus compañías poder incorporar esta estrategia de negocio. Quizás para quienes no nos conocen como ISO y como Opinator, les vamos a hacer una pequeña introducción de quiénes somos. Como ISO, bueno, nosotros en ISO somos una compañía con presencia a nivel iberoamericano, somos una compañía donde ofrecemos servicios de consultoría, analítica, tecnología, todo en función de la experiencia del cliente, donde tenemos distintas etapas tanto de conocimiento, diagnóstico, diseño y también la transformación de esta experiencia. Somos una compañía joven, con el corazón e ingenio de una startup, estamos también, cómo incorporamos también estas nuevas tendencias, estas nuevas metodologías en estos trabajos de transformación y impacto de la experiencia del cliente. Y también dentro del espectro de la experiencia del cliente como disciplina madre, donde podemos tener distintos tipos de variaciones, también hemos iniciado hace unos años atrás la exploración en el camino del Employee Experience, dado que consideramos sumamente importante y fundamental que teniendo una muy buena experiencia el colaborador, son quienes van a transmitir también esta experiencia de sus clientes. Entonces dentro del ámbito de Customer Experience, con esta herramienta y estas metodologías, lo hablamos como una disciplina global y genérica en el ámbito de la relación de la experiencia del cliente. En el caso de nuestros partners, Opinators, que quienes son quienes nos acompañan, ellos también están muy relacionados, asociados al mundo de la medición, al mundo de la voz del cliente, al mundo del colaborador, a través de su solución, que la vamos a ver el día de hoy, que da respuestas a los elementos que vamos a trabajar en la Masterclass del día de hoy. Utilizando este tipo de interacciones digitales, que son primero que todo personalizadas, también sumamente atractivas para mejorar desde el punto de vista de usabilidad, combinando técnicas de analítica avanzada, sistema de text analytics, el close-to-loop, dashboard dinámicos, y la idea es poder cómo complementamos esta visión y esta solución que nos entrega Opinators a la visión del cliente levantada a través del Customer Journey, con la idea de poder recoger el feedback, aumentar los ratios de respuesta, actuar en tiempo real, en todos los touch points de este Customer Journey. Bueno, con esta breve introducción, como para poder asentar cuáles son las bases del Masterclass que vamos a ver el día de hoy, que es la sesión número dos, nos van a acompañar dos speakers, dos ponentes, por tanto por parte de ISO, como por parte de Opinators. El día de hoy nos acompaña Felipe Espina, quien es el manager de Expansión Regional, para lo que es la zona CONOSUR, con vasta experiencia, implementando proyectos de experiencia de cliente, valga la redundancia, en Iberoamérica. También nos acompaña Felipe Chamorro, especialista de preventa en Opinators, quien a través de la solución también va a mostrar cómo podemos hacer realidad lo que estamos planteando en este Masterclass, con el objetivo de no solamente entender algunas cosas desde el punto de vista teórico, sino también en la práctica de cómo sería, y Felipe con su experiencia en Opinators nos va a poder trasladar un poco esas prácticas y ese conocimiento que estamos en el día de hoy. Bueno, sin más, solo agregar que vamos a dejar hacia el final de esta Masterclass un espacio de unos 10 minutos para poder atender sus preguntas, sus respuestas, tienes por ahí disponible el chat y un bloque de Q&A, donde van a poder desarrollar e ir dejando sus preguntas, nosotros las vamos a atender todas, vamos a dar respuesta a cada una de ellas, y eso lo vamos a hacer hacia el final de la sesión. Y esta primera parte va a estar a cargo de Felipe Ospina, tenemos dos felipes el día de hoy, y nada más, Felipe, bienvenido, y nada, te doy el pase para que puedas iniciar ya esta sesión de Masterclass, también vemos ahí en pantalla Felipe Chamorro, que va a finalizar la Masterclass del día de hoy, así que adelante chicos. Muchísimas gracias Cristian. Bueno, primero que todo, bienvenidos, gracias a todos los que están conectados en este momento, me encanta la puntualidad. Como les mencionó Cristian, la idea de esta segunda sesión es continuar ese camino que teníamos antes, y estamos haciendo esas pequeñas píldoras donde estamos explicando, estamos democratizando el conocimiento de experiencia de cliente en todo el mundo. Entonces, la idea de esto es poder unir las dos. ¿Listo? Les voy a hablar un poco de los contenidos. Primero vamos a recordar un poco qué es un Customer Journey. Les voy a hablar de cómo se puede utilizar el Customer Journey. Les voy a mostrar un ejemplo específico de utilización del Customer Journey. ¿Vale? Luego vamos a aterrizar un poco en la importancia de mantener el Customer Journey actualizado. Y para esto es que necesitamos a nuestro partner Opinator que va a explicarnos cómo se puede mantener actualizado y cuáles son las bondades de Opinator para poder conseguir esto. Bueno, entonces, primero que todo, recordemos qué es un Customer Journey. A ver, me pongo el puntero. Acá está. Entonces, un Customer Journey es una herramienta que sirve para representar y visualizar de manera real o estructurada la experiencia del cliente, destacando los principales puntos de contacto. Esto es básicamente un mapeo de todas las interacciones que tus clientes tienen contigo y poderlo representar de una manera que toda la organización lo pueda entender y que sea fácil para ti consumirlo y poder tomar decisiones estratégicas con ello. Entonces, dentro de Customer Journeys siempre hay una infinidad de modelos de Customer Journey. Hay Customer Journeys circulares, hay Customer Journeys que casi que es un mapa desde arriba de una instalación. El Customer Journey que más utilizamos nosotros en ISO es este Customer Journey que es lineal, que tiene usualmente seis etapas, descubrir, contratar, utilizar, resolver, son las macroetapas y dentro de ellas van a ir las interacciones. Entonces, lo primero que se ve arriba en el Customer Journey son las etapas y los puntos de contacto que es aquello que vive el cliente con nosotros. ¿Vale? Seguido por las expectativas y actividades que realiza el cliente. ¿Por qué es importante mapear las expectativas? Porque realmente la diferencia de una buena o mala experiencia está en qué expectativas tenías al ingresar a esa interacción y qué fue lo que viviste durante la interacción. Si tienes una expectativa que ya va a ser algo complicado, si el proceso es complicado, no te sorprendes. Pero si tienes la expectativa que va a ser fácil y la experiencia es que es difícil, ahí es donde existen los quiebres de la experiencia. Ahí es donde existe la insatisfacción. ¿Vale? A continuación, tenemos la descripción de la experiencia. Esto es cómo lo está viviendo el cliente, qué está viviendo el cliente, cuál es su nivel de experiencia. Si es básica, si es buena, si es mala, si es guau. También tenemos aquí los marcadores de los momentos de la verdad, los momentos de dolor, momentos en los cuales la experiencia varía. ¿Vale? Y importantísimo acá es la voz del cliente. ¿Por qué? Porque esta voz del cliente es lo que te va a ayudar a ti a poder tomar decisiones de, hombre, a lo mejor me falta una interacción porque el cliente me lo está diciendo. Aquí es donde tú vas a sacar la mayoría de la información que necesitas para poder reestructurar, para poder rediseñar los procesos. Porque más allá de saber si un proceso está bien o mal en los ojos del cliente, tengamos en cuenta que todas estas herramientas que la experiencia del cliente es poner al cliente realmente en el centro de tu compañía. ¿Vale? Más allá de tener un puntaje de si está bien o está mal o tengo que mejorarlo, es cómo lo tengo que mejorar para satisfacer las necesidades o las expectativas del cliente, te lo van a decir acá. ¿Vale? El recuerdo generado, si es una experiencia positiva o negativa, qué vivió, cómo lo vivió. ¿Vale? Son los elementos emocionales. Porque también nosotros cuando vamos a rediseñar, no rediseñamos mirándose el ombligo como se dice, sino que tratamos de rediseñar, de realizamos rediseños emocionales y es pasar de qué emoción está el cliente, de una emoción A a una emoción B. Porque realmente cuando cargas de emoción las experiencias y los recuerdos, es cuando generas esa vinculación con el cliente. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se puede utilizar un Customer Journey? Primero que todo, ¿para qué podemos ver en el Customer Journey? Y es como ya lo mencioné un poco antes, resume de una manera sencilla y visual toda la experiencia que están viviendo todos los clientes. Les decía que hay distintos tipos de journeys. Tú puedes tener un journey por un arquetipo. Puedes tener journeys generales de todo el camino que viven los clientes contigo, pero también puedes tener journeys específicos. ¿Vale? Pero la clave es que se resuma de una forma sencilla, visual y rápida. Te permite identificar los puntos en la experiencia que debemos enfocar el esfuerzo porque el cliente nos está diciendo que realmente lo está pasando mal ahí o que es realmente importante para él. Te facilita para identificar las causas de satisfacción e insatisfacción. Te permite desarrollar acciones dirigidas en los momentos de la verdad. Lo que les mostré de los marcadores, esas estrellitas lo que hacen es te dicen dónde es tu make or break moment. Es tu lugar donde si lo haces bien vas a tener un cliente fidelizado y si lo haces mal vas a perder un cliente. ¿Vale? Y te permite identificar los momentos que en los cuales podemos estar más presentes de una manera activa o incluso nos permite identificar momentos que a lo mejor le están faltando al cliente. Y vale, todo esto ¿para qué lo utilizamos? Importante, tomar decisiones estratégicas, ¿vale? Tomar decisiones estratégicas de para dónde quiero ir con mi empresa, para dónde quiero ir con mi experiencia, para saber dónde invertir y dónde desinvertir. Esto es, a lo mejor estoy gastando mucho tiempo, muchos esfuerzos en una interacción que realmente no es tan importante para el cliente y los estoy dejando abandonados en un momento que realmente me necesita ahí. Para tener una guía de implantación orientada hacia el cliente, saber con mis rediseños, con mis transformaciones, a dónde quiero llegar, poder pintar mi customer journey to be, lo que quiero que sea, mi customer journey esperado, ¿vale? Para comunicar con eficacia, esto es importantísimo porque nos suele suceder, casi todos los que estamos acá solemos ser de departamentos que están muy relacionados con la atención del cliente, con la experiencia del cliente y nos estamos dando cabezazos contra las paredes para conseguir que el resto de la organización se sume a este tren de la experiencia y se sume a estas metodologías y se sume a lo que nosotros hablamos de experiencia porque nosotros sí entendemos claramente que es un modelo de negocio, es una estrategia de negocio pero a lo mejor facturación no lo hace o a lo mejor tenemos otros departamentos que no están tan conectados entonces para comunicar a la interna con eficacia qué más claro que ver un mapa donde claramente ven una interacción donde están representados ellos ¿vale? y también otras áreas y ellos dicen hombre, el cliente está diciendo esto de este proceso qué bueno saberlo y nosotros si no tenemos la herramienta del Customer Journey sabemos que por más de que se lo digamos y se lo repitamos no vamos a generar ese impacto visual que puede tener un Customer Journey ¿vale? y esto nos lleva cuando lo comunico con eficacia me permite aunar el trabajo en áreas en un equipo para aunar el trabajo de áreas en un punto concreto porque hay pocas interacciones que pertenezcan única y exclusivamente a un departamento o a un área suele ser la suma de muchos elementos de distintas áreas que llevan a la vivencia de una interacción les pongo un ejemplo cuando cuando vienen a instalarte el internet a tu casa ¿vale? te cambiaste de proveedor vienen a instalarte internet el que llegue el instalador a ponerte el router y todo hay un montón de pasos antes está el agendamiento está ese proveedor de técnicos de instalación está el tema de la activación de la línea está el tema del análisis de si hay disponibilidad de fibra óptica en esa dirección entonces son muchas distintas áreas de la empresa que se ven concretadas en una interacción y pueden salir problemas en esa interacción específica de las otras áreas que porque no se pasó la información suficiente de cuál es cuál es la instalación que realmente necesitaba el cliente hombre cuando todos lo ven y ven que para el cliente es una única interacción ahí es donde puedo unir esfuerzos ¿vale? quiero mostrarles este es un el mismo ejemplo que tenía arriba un poco más grande yo aquí empiezo a ver y les voy a mostrar cómo se lee el customer journey tú tienes las interacciones tú miras las interacciones vale perfecto pero quiero ver cuál es la experiencia que se está viviendo y ahí mismo voy a ver unas interacciones más llamativas que tienen más momentos de la verdad y momentos de dolor y cambios puntuales en la experiencia yo digo hombre esta interacción puede ser interesante a ver qué es lo que el cliente está diciendo bajo y veo cuál es el nivel de esfuerzo uy el cliente está teniendo mucho esfuerzo en esta interacción sigo bajando y veo cuál es el verbatín el literal de lo que está diciendo el cliente esto lo pusimos en ese tamaño es decisión para mantener la privacidad del cliente vale pero aquí yo ya tengo información de qué está sucediendo en la interacción que es me vienen a instalar los servicios vale entonces yo digo aquí hay una interacción interesante cómo la voy a rediseñar leo lo que dice el cliente miro cuál es cuál es la emoción que está viviendo el cliente miro cuáles son sus expectativas y con eso me voy a rediseñar voy a reunir un equipo y le digo a este equipo oye necesitamos mejorar esta interacción porque mira lo que está sucediendo listo ya tienes cómo hacer el cambio estructural entonces les voy a hacer ahora un un caso aterrizado de un ejemplo de rediseño basado en el Customer Journey aquí hice un Customer Journey ficticio que es basado en un producto un crédito hipotecario vi en los inscritos que hay bastantes personas de de bancos entonces les va a aparecer que les hace sentido entonces primero el punto de contacto yo como cliente para llegar a la compra del producto del crédito hipotecario mi viaje no comienza cuando yo voy a pedir el crédito mi viaje comienza antes cuando yo estoy buscando una casa nueva cuando después de buscar la casa nueva yo encuentro la casa y empiezo las negociaciones con el agente inmobiliario oye me gustó la casa vamos a estar vamos a ver que puede mejor a qué acuerdo podemos llegar me parece que está costosa me parece que está bien de precio le hago las preguntas necesarias llegamos a un acuerdo con el dueño con el dueño del piso de la casa y y yo llego y piso el negocio pago mis arras listo lo quiero lo quiero comprar luego pido recomendación de cuál banco es mejor para solicitar mi crédito hipotecario porque si bien yo ya hice el negocio ahora tengo que ir a pedir el crédito analizo las ofertas entre distintos bancos y tomo una decisión de banco y solicito un crédito hipotecario esta es una versión muy resumida del journey de cómo llego al crédito hipotecario entonces cuál es la experiencia vivida vemos que buscar una casa nueva puede ser una experiencia mala ¿por qué? porque requiere mucho esfuerzo porque realmente no sé si si estoy buscando lo correcto no sé si están muy caras las casas yo no tengo mucho conocimiento del mercado cuando encuentro la casa es una experiencia funcional porque porque bueno si bien estoy contento por ya haber encontrado una decisión no sé si lo voy a tener y esas negociaciones yo a veces me puedo sentir un poco perdido cuando yo llego a un acuerdo es una es una experiencia inherentemente buena bueno llegué a un acuerdo y voy a pagar voy a empezar a pagar la casa pide una recomendación de cuál banco es mejor naturalmente se lo voy a preguntar al agente inmobiliario ¿por qué? porque es alguien que todos los días de su vida está en este negocio y está viendo y a lo mejor él debe tener más información o yo como cliente eso es lo que creo que ellos van a tener más información al respecto de qué crédito puede estar mejor o qué banco me puede estar dando mejores tasas luego analizo las ofertas entre los distintos bancos ¿vale? aquí me puedo sentir perdido porque no todas las ofertas son suficientemente claras hay letras pequeñas hay letras chicas no sé cuál no sé por cuál banco me deba definir cuando ya tomo la decisión y solicito el crédito hipotecario es una experiencia funcional todo esto que les mencioné nos va a salir en las vivencias del cliente la búsqueda toma mucho tiempo es muy difícil esto mismo no lo están diciendo los clientes ¿vale? aquí aparece también encontrar algo que se ajuste mis presupuestos y mis necesidades además cuando encuentro algo ya lo vendieron esto suele suceder mucho especialmente los de España lo sabrán que las casas vuelan cuando uno las está buscando ¿vale? nunca sé si lo que me dicen es verdad cuando me están diciendo que el precio está bien que el mercado a lo mejor no está tan bien como para como para negociar yo no sé si el si el agente inmobiliario realmente está de mi parte o solo está buscando ganar su comisión cuando yo llego a un acuerdo con el dueño bueno hablo con el dueño y llegamos a un acuerdo que nos beneficia a los dos luego le pido asesoría al agente inmobiliario ¿vale? analizo las ofertas entre bancos no entiendo las diferencias que hay toma una decisión ¿qué iniciativas pueden salir de esto? si yo me voy con solo esta información yo puedo hacer un workshop con mis colaboradores puedo hacer un workshop con los clientes y digo oye esta interacción ¿cómo la mejoraríamos? ¿vale? y salen iniciativas entonces yo sé que el banco tiene mucha información que los bancos tienen mucha información de las casas y de los barrios y de los mercados pues una iniciativa puede ser disponibilizar ayudar a los clientes a buscar casas nuevas con toda la información inmobiliaria que posee el banco tiene los precios reales de las viviendas esa información es valiosa para el cliente disponibilizarla bien yo también le puedo dar tips aquí ya le puedo ayudar de una manera más experiencial tips de negociación de en qué se tiene que fijar cuando tú estás comprando una casa por primera vez tú no sabes en qué fijar no sabes qué preguntar entonces a lo mejor te venden una casa que todavía que no le han cambiado las tuberías en 40 años y al momento de comprarla te va a tocar meterte en una obra gigantesca para renovar las tuberías bueno ¿por qué no le ayudas en ese momento? aquí ya estamos rediseñando teniendo en cuenta las emociones que puede vivir el cliente el cliente se va a sentir acompañado por el banco acá tenemos generar vínculos con los asesores inmobiliarios para asegurar la recomendación esta es otra iniciativa otra línea de acción yo ya sé que los clientes le preguntan a los inmobiliarios pues ¿cómo hago vínculos con los inmobiliarios para asegurar que me recomienden a mí? cuando analizo las ofertas puedo utilizar un lenguaje simple sencillo claro para el cliente para que diga en este banco puedo confiar porque está siendo transparente y luego tomo una decisión y solicito el crédito hipotecario pues acá realizar de manera proactiva el contacto yo ya sé que la gente me puede dar el tip de quien está buscando entonces en vez de esperar que él me llegue yo ir a buscarlo entonces ese es un caso muy sencillo inventado de cómo podría ser el viaje al cliente y ni tan inventado porque me basé en un caso de éxito que les voy a presentar ahora de BBVA en España ¿vale? para construir lo que podría haber sido el journey que llevó a ese rediseño o a esa creación de ellos entonces el caso que les quiero mostrar es el ejemplo del BBVA Valora que nos parece un caso espectacular en cuanto a experiencia de cliente porque tuvieron en cuenta muchos ámbitos distintos muchos aspectos distintos entonces si vas a comprar lo que ellos te disponibilizan en el celular en el móvil o en el computador es para todo el mundo no solo para los clientes si vas a comprar esta casa esta es tu herramienta consulta el precio estimado y aproximado de la compra-venta de una vivienda sea una vivienda específica o un barrio ¿vale? toda la información inmobiliaria de la zona aquí me parece que hicieron una alianza fue con con una corredora de de bienes raíces un portal de bienes raíces grande en España me parece que es idealista para para poder llegar a esta asociación y poder ofrecer este servicio ¿vale? ellos te ayudan con los números para saber si la casa que vas a comprar realmente te la vas a poder permitir para saber cuánto te va a costar no solo la casa no solo el crédito hipotecario sino también los gastos de escrituración todos esos temas que usualmente la gente no tiene muy presentes ¿vale? entonces ¿cómo funciona? tú puedes buscar por una vivienda por un barrio puedes encontrar la casa que te puedes permitir hacer los números con el simulador ¿vale? el valor a view aquí es un caso específico de una casa al azar que tomamos pues mira te dice cuál es el precio de la casa ¿vale? el valor de mercado de la casa te dice cuál sería la cuota hipotecaria de la casa te dice las tasas de interés y te dice incluso cuál es la cuota de alquiler estimado que puedes percibir por la casa para si en algún caso la estás comprando por inversión o si en el peor de los casos no la puedes pagar saber que con esta vivienda con el precio estimado de alquiler teniendo en cuenta los alquileres de la zona ¿voy a poder mantener mi inversión a flote? ¿sí o no? vale, perfecto pues entonces ahí ya ya te están dando información y te están vinculando desde el primer momento te ayudan a tener los favoritos a poder compartir una vivienda ¿vale? y a ver las viviendas directamente en idealista te dice las características de la superficie real te incluso te dice la evolución del precio de la vivienda la capacidad de negociación que puedes tener diciéndote cuántas casas en la zona están a la venta qué más poderoso de que eso cuando tú estás comprando una casa y decirle no, pero es que tú no eres la única opción hay otras 36 casas en este mismo barrio con bastante similares a la tuya en metraje cuadrado y en y en valor lleguemos a un acuerdo ¿vale? entonces es muy interesante este ejercicio que ellos hicieron y esto es a donde quería llegar cuéntanos tu experiencia ¿vale? porque hicieron todo un proceso de llegar a mostrarte qué es lo que se puede hacer y ahora cuéntanos tu experiencia y entre cuéntanos tu experiencia no es sólo una valoración para saber si te gusta este nuevo servicio sino has encontrado lo que buscabas ¿sí o no? y los motivos de decirnos tu valoración aquí ellos ya te están diciendo qué le faltó a la herramienta o qué pudo haber mejorado o qué fue lo que sucedió que no le que no le pareció bien a lo mejor los precios no estaban de acuerdo a lo que realmente está en el mercado no lo sé pero aquí ellos están buscando entablar esa conversación con los clientes y poder ir retroalimentándose entonces este es un caso de cómo capturar la voz del cliente es indispensable para este customer joining ellos ¿qué hicieron al hacer esto? generan una interacción que no existía antes y es el banco te ayuda ahí para estar contigo si a mí me ayudan desde el momento cero a comprar mi vivienda ¿con quién voy a estar fidelizado? a la hora de pedir crédito hipotecario aquí nomás es hacer un clic en el resto de los casos tendría que salir a buscar y hacer todo el proceso entonces aquí estás aportando el joining para el cliente estás reduciendo la posibilidad de que ese cliente no te compre a ti ¿vale? y termina la encuesta nomás entonces ahora quiero contarles la importancia de mantener el customer joining actualizado porque como les conté esto este rediseño o este diseño de esta herramienta que crearon en el journey hipotético que les mostré ya no sería igual porque ya la recomendación no se la está pidiendo al asesor inmobiliario ya directamente ellos tienen definido que se van a ir con el BBA entonces ¿cómo lo mantengo actualizado? yo tengo que estar preguntándole a los clientes tengo que tener una conversación con los clientes en todas las interacciones que estoy teniendo con ellos ¿vale? es indispensable que esté en constante actualización cuando se implementa un cambio debemos identificar qué cambio ocurrió tanto dentro del customer journey como cómo está moviéndose esa si a lo mejor la interacción sigue igual pero la voz del cliente va cambiando y voy recibiendo nuevo feedback y a lo mejor si lo estoy haciendo bien la experiencia va mejorando ¿vale? eso es lo más importante que tenemos entonces ahora le quiero pasar la palabra a Felipe Chamorro para que nos cuente un poco de Opinator y cómo funciona esta herramienta para poder llegar a conseguir este objetivo que es la actualización constante de los journeys y tener esas conversaciones de valor con el cliente para poder estructurar mis diseños y mis rediseños muchas gracias y Felipe te doy el pase a ti vale muchas gracias Felipe voy a compartir pues hola a todos gracias Felipe Espina por esa introducción mi nombre es Felipe Chamorro y en mis dos años en Opinator lo que he aprendido sobre el Customer Experience es que las empresas que llegan a tener un nivel de conocimiento como muy pocas otras son aquellas que al entrar en este tipo de proyectos en intentar establecer su Customer Journey inician preguntándose cuál es la trayectoria de mis clientes y cómo puedo yo escucharlos a lo largo de ese camino por supuesto con el propósito de ir modificando el Customer Journey y gestionando esos journeys individuales para que sean cada uno mejor que el anterior vale en Opinator nosotros nos dedicamos a la gestión wow de la experiencia de los clientes con eso queremos decir que le decimos adiós a las encuestas aburridas y tradicionales como muchos de nosotros hemos sufrido justo hace unos días me dio una encuesta y por querer participar me tomé un minuto para iniciar la encuesta y no pasaron 30 segundos y ya no podía más especialmente porque estoy un poco mal acostumbrado a lo genial que son las encuestas en Opinator pero nosotros permitimos una forma intuitiva moderna y gráfica y más que nada humana para gestionar esta experiencia de cliente por supuesto a través de múltiples canales y todo en tiempo real esencialmente creando lo que son interacciones digitales inteligentes ¿a qué nos referimos con multicanalidad? es una manera de describir no sólo dónde estamos presentes sino de qué manera podemos llegar a nuestros clientes medio esos canales tenemos por ejemplo el canal móvil dentro del cual tenemos integración en aplicaciones tenemos notificaciones push dentro de aplicaciones de nuestros clientes tenemos WhatsApp SMS en multidispositivos que pueden ser tanto el móvil como un ordenador tenemos nuestros sitios webs nos podemos integrar en los sitios webs de nuestros clientes podemos hacer envíos push también a través de email podemos estar presente en redes sociales y en chatbots y en chatbots y por último tenemos los dispositivos físicos que son un poco el puente entre 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 los métodos más tradicionales y la nueva tecnología que estamos viendo hoy en día como son los QR y el NFC pero esto también incluye integración en mi VR y kioscos digitales y nuestro patentado OPI Box que permite recolectar información de esta manera multicanal en Opinator tenemos tres pilares el primero que son nuestro OPIS nuestras interacciones personalizadas ven acá un ejemplo de EA Sports que incorpora lo visual de la marca y elementos de la marca dentro de la interacción con ese cliente segundo tenemos un sistema de toma de decisión en tiempo real que nos permite no solo gestionar la interacción del cliente luego de que nos ha dado su opinión sino que en el mismo momento que nos va dando la información que nosotros le pedimos nosotros podemos ir gestionando ese mismo Customer Journey o preparando la gestión que viene en el futuro y por supuesto tenemos respuestas y acciones inteligentes por supuesto en tiempo real la idea de esto es tomar acción y tener un impacto instantáneo menos tiempo pasa entre lo que nuestro cliente nos dice y eso tiene una acción que ellos pueden determinar mejor es la experiencia de ese cliente y por supuesto esto lo logramos a través de un análisis cuantitativo y avanzado con la visualización de datos en nuestros dashboards nuestro nuestro sistema de close the loop y text analytics vale ok ahora vamos a ver cómo gestionar escuchar y acompañar a nuestro cliente durante estos diferentes touch points para esto les voy a mostrar un poco cómo se ve en nuestro opi y vamos a utilizar un ejemplo podemos decir real basado en la realidad para de verdad comprender cómo opinator puede ayudar a crear un customer journey que sea este eje de acción vale ok el primer paso que hemos determinado es mantener un método de comunicación constante un puente donde nosotros podamos mantener una conversación continua dinámica y omnicanal con nuestros clientes esta solución tradicionalmente son los departamentos de servicio al cliente o los números individuales de cada uno de los departamentos como mencionaba Felipe Espina que muchas veces son silos existe por un lado un departamento que lleva su customer journey y por el otro lado otro departamento con su propio customer journey y muy pocas veces se comunican para entender qué es lo que está pasando en la transición de un punto del customer journey a otro hoy en día esto ya simplemente no es suficiente nuestros clientes esperan rapidez claridad y más que nada poder contactarnos por el medio que ellos piensen que es mejor para ellos cuando quieren y como quieran y para eso es que existe Opinator para ilustrar esto vamos a imaginar que tenemos un amigo llamado Juan él está navegando la web de su banco digamos que se llama Pyramid como este que pueden ver en pantalla y le surge la oportunidad de solicitar un crédito hipotecario y decide tomarla al finalizar su solicitud se le muestra el siguiente Opi en el Opi se le da las gracias por solicitar ese crédito hipotecario como pueden ver está el cliente identificado Juan por favor déjanos tu opinión sobre el proceso y un poco recapitulando acá vemos lo primero es que este formulario incorpora elementos de la marca de Pyramid y utiliza esos elementos para generar una interacción dinámica y crea una conexión con el cliente a través de estos tipos de preguntas únicas como esta que ven acá que me parece súper súper dinámico esto es algo que si lo hubiera visto en la encuesta que no terminé de tomar hace dos días hubiera sentido un poco más de engagement y un poco más de intriga para continuar con esa interacción también contamos con inteligencia contextual que dependiendo de las respuestas del cliente el formulario va cambiando y adaptándose para captar los datos que aportan mayor valor en esta situación y vemos un ejemplo de eso en la siguiente pregunta consideras que tomó mucho tiempo realizarla digamos que no pues nada no pasa nada no tomó mucho tiempo no hay nada más que saber ahí pero si nuestro amigo Juan indica que si tomó mucho tiempo nosotros podemos agregar preguntas contextuales y preguntarle si cuánto tiempo tomó completar este proceso y esto es lo que va generando un poco esa visión del Customer Journey y cómo nosotros podemos mejorarla si vemos que muchos clientes dentro de este mismo punto indican que si tomó mucho tiempo para realizarla ya como comentó Felipe Ospina se puede crear un equipo y decirles miren nuestra meta es reducir el tiempo de este proceso y de esa manera vamos adaptando el Customer Journey acá tenemos otro elemento de interacción bastante bastante único bastante engaging estamos acá preguntando qué beneficios le interesaron al hacer esta solicitud él puede compartir lo que él quiera de esta forma muy dinámica y por último contamos con un espacio de texto donde el cliente puede dejar un comentario abierto con Opinator y nuestras capacidades de text analytics se pueden extraer tópicos importantes sentimientos determinar esfuerzo y mucho más esto nos permite recolectar una imagen de la experiencia del cliente fuera de un valor numérico lo cual nos permite tener un entendimiento de su Customer Journey mucho más profundo Juan por supuesto intrigado por este formulario interactivo deja con muy buenas ganas su opinión sobre el proceso dejando un pedacito de información que construye el total de su Customer Journey al igual que el Customer Journey de muchos otros clientes el segundo paso para utilizar Opinator para lograr que el Customer Journey sea este eje de acción es escuchar proactivamente existen momentos en el Customer Journey que representan una oportunidad de negocio para nosotros y un beneficio para nuestro cliente digamos que Juan está revisando su saldo actual dentro de su aplicación móvil o en su web de repente le aparece una comunicación de su banco ofreciéndole el servicio de ahorro fácil viendo el saldo de su cuenta con poco entusiasmo Juan decide optar por esa cuenta de ahorro fácil para ver qué puede lograr él realiza todo el proceso y al finalizarlo está listo para su nuevo método de ahorro al cerrar el proceso el banco quiere saber cómo fue esa experiencia y le muestra este OPI personalizado para esa interacción en este caso vemos un calificador similar acá por supuesto esto es por motivos de demo la capacidad de crear preguntas o interacciones únicas con opiniones son infinitas están totalmente a la merced de la imaginación de nuestros clientes pero lo importante es que en este OPI se consulta la facilidad de programación de la cuenta de ahorro lo cual provee una respuesta cuantitativa que se compara fácilmente con otros puntos del Customer Journey de Juan al igual que otros clientes esto funciona como un benchmark como los que vimos en los gráficos que compartía Felipe podemos ver como el Journey sube y baja y la manera de que podemos medir eso es a través de estas preguntas cuantitativas sin dejar a lado la importancia de las preguntas cualitativas de manera siguiente se le pregunta a Juan si considera que esta herramienta sería de beneficio para amigos o familiares y a él le parece que sí entonces selecciona que sí Opinator es capaz de determinar que él ha contestado que sí y lo que podemos hacer es en ese momento determinar que se le va a mostrar una página de respuesta una página de final de interacción donde él tiene la capacidad de compartir su recomendación en redes sociales creando una oportunidad de negocio para Pyramid si existe un programa de referencias por supuesto es acá donde se puede compartir ese incentivo como podemos ver acá con el cliente promotor para compartir su experiencia y generar valor para todos entonces hemos visto acá que se nos muestra una pantalla de respuesta dándonos las gracias por compartir la opinión pero también indicándonos si compartimos nuestra experiencia positiva en estas redes sociales y alguno de nuestros contactos amigos o familiares se dan de alta en este mismo servicio el cliente en este caso Juan recibirá una bonificación de 10 euros entonces como decía esto es una oportunidad de negocio para la empresa y una generación de valor y de fidelización para el cliente como vemos Juan compartió su opinión y continúa agregando conocimientos sobre el customer journey en el que se encuentra de igual manera Pyramid en este caso va creando una imagen completa de en qué momento se quedan cortos de las expectativas de sus clientes y en qué momentos se encuentran con oportunidades para generar lealtad y conocimiento de su marca el tercer y último paso que es muy importante es poder actuar en tiempo real y eso hace referencia a muchas funcionalidades de opinator y a muchas necesidades del customer journey pero hoy les estaré compartiendo una muy en concreto para poder actuar en tiempo real tenemos que estar presente en todos los puntos de interacción y tener la capacidad de actuar en todos esos canales Opinator hace esto posible a través de inteligencia artificial e integración en todos estos canales ya sea web app y cualquier otro que hemos mencionado anteriormente este nivel de cobertura de nuestra experiencia permite llevar seguimiento de nuestro customer journey lo cual puede ser apoyado con un seguimiento caso a caso ahora vamos a ver cómo se ve eso imaginen de nuevo a nuestro amigo Juan gracias a su cuenta de ahorro ha logrado sumar una cantidad decente y empieza a considerar una inversión entra al sitio web de su banco y encuentra una herramienta de inversión en línea él empieza el proceso para aplicar a la inversión pero pierde un poco la paciencia el formulario en este caso puede que haya sido un poco largo o un poco muy complejo él se da por vencido y decide salir al acercarse al botón de exit la X para salir del proceso le salta un OPI en este caso Pyramid estaba preparado y está actuando en tiempo real y a Juan se le muestra el siguiente OPI que ven en pantalla vemos que has iniciado el proceso de inversión en línea pero deseas salir estás seguro que deseas abandonar este proceso en este caso Juan sí está seguro se frustró mucho con el proceso y es uno de estos puntos que mencionaba Felipe un maker break un momento de verdad y en este momento Juan indica sí estoy seguro nosotros queremos saber especialmente en este punto de dificultad para nuestro cliente qué es la dificultad que se encontró y por qué por qué está abandonando este proceso digamos que en este caso Juan simplemente dice que es muy complejo pero el resultado de eso es prefiere asesoría personal acá Juan puede compartirnos su información la información necesaria para que nosotros podamos darle seguimiento de qué manera esta interacción tiene muy alto impacto no sólo para Juan sino que para Pyramid y Opinator puede dar seguimiento caso a caso a través del módulo de Close the Loop una herramienta de gestión de casos activados por interacciones como esta donde tal vez el cliente no está satisfecho se puede decir que se crean mini Customer Journeys sobre las incidencias puntuales con el propósito de guiar a este Customer este Customer Journey y definir acciones para mejorar la experiencia de ese cliente entonces al Juan tener muchas experiencias positivas con Pyramid decide continuar el proceso a través de este formulario él deja acá su nombre su correo y su número telefónico en este caso él está compartiendo una opinión negativa indicando la dificultad del proceso él ha indicado que si quiere asesoría personal y gracias a Close the Loop Opinator puede en base a esa respuesta activar o generar un caso donde Pyramid puede actuar rápidamente para gestionar esta experiencia del cliente y guiarla hacia un final positivo este negocio está listo para escuchar y tiene preparado un programa de Customer Experience que está diseñado para estar constantemente tomándole el pulso a su Customer Journey la meta de Opinator es proveer a estas empresas una plataforma diseñada para crear un Customer Experience teniendo a mano todas las herramientas necesarias para definir escuchar y mejorar al cliente para concluir estos son algunos de los muchos beneficios que Opinator provee para la gestión de la experiencia del cliente todos con la meta de crear un Customer Journey que es el eje de cambios en ese Customer Journey en esa Customer Experience inicial como ya vimos nosotros contamos con una interfaz muy gráfica y atractiva con encuestas muy visuales que se ha demostrado que generan mayor ratio de respuesta el nivel de personalización también es evidente nos podemos adaptar totalmente al branding o la imagen de marca de una empresa al igual que incorporar productos y servicios específicos dentro de su interacción tenemos una escucha mucho más precisa lo que permite identificar con exactitud los puntos del Customer Effort esos momentos de verdad que pueden ser un make or break moment para nosotros y para nuestros clientes también tenemos acompañamiento y apoyo constante por parte de Opinator en términos de servicio a nuestros clientes más allá de la implantación tenemos la capacidad de asignar un equipo de trabajo que va a dar constante apoyo a nuestros clientes para generar siempre la interacción más eficiente más inteligente y por supuesto más gráfica y más atractiva por otro lado tenemos la analítica contamos con analítica cuantitativa predictiva y cualitativa un análisis de categorización de verbatims que lo mencionábamos con la capacidad de Text Analytics también tenemos el módulo de Close the Loop con escalado múltiple y gestión avanzada del seguimiento de alertas que es lo que mencionábamos en este último punto por supuesto es vital tener integración con múltiples canales sistemas y CRM para poder compartir los datos necesarios para crear estas interacciones específicas para nuestros clientes y personalizadas para ellos por último contamos con flexibilidad agilidad y capacidad de añadir nuevas funcionalidades según lo va determinando el mercado o nos lo van mencionando nuestros clientes esto nos ha puesto en una situación donde hemos podido trabajar en proyectos como yo mencionaba donde el cliente dice esta es la realidad de mi cliente y esto es lo que yo quiero hacer para poder escucharlo de manera eficaz si hay algo ahí es innovador y no existe en Opinator o en uno de nuestros competidores tenemos la flexibilidad de poder determinar si esto es el futuro de un Customer Experience a nivel general e incorporar esas nuevas funcionalidades con eso concluyo mi parte espero que haya sido bastante explicativo y que hayan aprendido un poco sobre qué puede hacer Opinator y sobre la importancia del Customer Journey en un Customer Experience general muchas gracias muy bien gracias Felipe Felipe Chamorro gracias Felipe Ospina nuestro Felipe Niso dejamos las preguntas el espacio para poder realizar preguntas creo que ya hay algunas preguntas en el Q&A déjenme los voy a chequear qué preguntas podamos ir teniendo en estos momentos mira Alejandra nos pregunta Alejandra Lanis gracias Alejandra ¿en cuánto tiempo realizan los cambios necesarios para que el cliente esté satisfecho? mira Alejandra en general para poder visualizar cambios de algún punto de interacción o algún rediseño el lapso entre que tú mides inicialmente a la medición donde esperas ver cambios nosotros las tenemos más o menos estimada dada la experiencia en unos tres meses de hecho ese es el periodo que en el interior de ISO le denominamos piloto de 100 días ¿por qué? porque creemos que ese es el espacio donde tú ya puedes ver y visualizar impactos en la experiencia y en la satisfacción ahora ¿cuál es la condicional que previamente antes tuviste que haber tenido algún periodo de profundo conocimiento del cliente y un diseño co-creado con tal de que cuando tú implementes el piloto en este piloto 100 días la idea es que las brechas entre lo que se diseña y lo que el cliente quiere vivir el gap se reduzca y se pueda ajustar durante este periodo de tres meses entonces si uno quiere visualizar cambios antes de tres meses desde que lo implementas es muy poco probable que lo vayas a visualizar y es por eso la media que hemos estado visualizando es esa te diríamos tres meses pero con la condicionante de un profundo conocimiento del cliente anterior y un diseño co-creado también espero haber respondido tu pregunta Alejandra si no cualquier cosa no dejas ahí un texto no vuelve a preguntar aquí una pregunta para Felipe Espina Felipe ¿qué significa verbatims? nos dice Pedro Sánchez muchas gracias Pedro sí gracias Pedro un verbatim es el literal del cliente es aquello que el cliente te dice puede ser que te lo dijeron exactamente así y lo puedes registrar de esa manera o es una representación de lo que te están diciendo la mayoría de los clientes entonces es básicamente es la voz de tu cliente registrada de una manera que se pueda entender y de una manera digámoslo así resumida eso es no sé si cuando se responda tu pregunta cualquier cosa ahí está Pedro Alejandra si quiere nos dejan sus comentarios alguien más si se quiere animar a realizarnos preguntas encantado de poder contestarla de aquí al cierre del webinar que bueno nos quedan unos 5 6 minutos adicionales para no también abusar de su tiempo Cristian también me gustaría aportar un poco a la primera pregunta sobre el tiempo del cambio Felipe por favor estoy totalmente de acuerdo que se debe tener primero un entendimiento inicial digamos un customer journey ya definido pero por parte de estas interacciones que estamos viendo por parte de Opinator una vez se determina cuál es el cambio nuestra herramienta está preparada para hacer cambios prácticamente inmediatos si no implica un cambio muy grande en términos de diseño o de integración por parte de Opinator estos cambios pueden ser realizados muy fácilmente en términos de horas y esos cambios se realizan donde existe ese punto de interacción de manera inmediata entonces solo para aportar un poco sobre cómo la herramienta puede ayudar a lograr esos cambios de manera eficiente gracias Felipe de hecho es una muy buena aportación porque claro cuando estamos midiendo los resultados quizás tenemos que también hacer modificación al instrumento entonces también hacerlo en forma inmediata para ir teniendo un mejor pulso también es un muy buen complemento Felipe nos permite visualizar quizás el impacto de cara al cliente y a tú alguna mejora sustantiva que es lo que estamos buscando aquí hay otra pregunta chicos puede ser para ambos Felipe dice ¿qué es la analítica cualitativa predictiva y quanti la conozco pero no la quali perfecto nos quiere decir que la analítica cuantitativa la conoce Pedro no así el concepto de analítica cualitativa ahí les dejo la pregunta vale pues la cuantitativa versus la cualitativa como dice ya conoces la cuantitativa que son las cosas que podemos medir de forma numérica pero la cualitativa es esa analítica digamos abstracta normalmente se hace sobre los verbatims que mencionaba Felipe Ospina por parte de nuestra herramienta también tenemos la analítica cualitativa a través del text analytics que mencionaba donde podemos determinar las emociones de un cliente nuestra herramienta tiene la capacidad de leer una oración y determinar todas las emociones que existen ahí y eso básicamente resume lo que es un análisis cualitativo perfecto gracias Felipe bueno y Pedro cualquier cosa nos puedes volver a preguntar o especificar aún más si es que no te hemos respondido en alguna de las preguntas anteriores tenemos por acá en el chat una pregunta de Celia Soler que es una pregunta que nos dice ¿cómo se integra Opinator con un CRM o sistema de empresas y qué tan autogestionable es Opinator? Felipe chamorro una pregunta para ti excelentes preguntas primero sobre la integración Opinator es capaz de integrarse con prácticamente cualquier CRM o sistema de cliente dependiendo de la necesidad y la complejidad del mismo hemos logrado integrarnos con múltiples sistemas normalmente si existe un proceso de investigación sobre cuáles son las necesidades de ese cliente y cuáles son las necesidades para lograr esa integración pero en términos de CRM y sistemas de clientes es algo que se tiene que analizarse punto a punto con cada cliente para ver cuáles son las metas que quieren lograr y la segunda pregunta sobre la facilidad de gestión en Opinator consideramos que tenemos un rango para para contestar esa pregunta muchos de nuestros clientes dicen nosotros queremos no saber nada de tu herramienta queremos mandarte un mock-up de cómo queremos que se vean estas interacciones y queremos que lo hagas tú y nosotros podemos trabajar de esa manera por otro lado tenemos clientes que dicen no yo quiero ser muy hands-on y estar presente en los cambios estar modificando y estar totalmente involucrado en las modificaciones que implican el uso de Opinator y también estamos perfectamente bien con eso por supuesto para la segunda opción se requiere un poco de entrenamiento pero Opinator es una herramienta muy fácil diseñada para la autogestión y el self-service casi por completo así que espero que eso haya contestado las preguntas adecuadamente muy bien gracias Felipe tenemos por ahí más preguntas creo que no estoy mirando tanto quizá el chat y las preguntas y las respuestas a ver si se animan a hacer algunas preguntas adicionales igual si disculpa me tromando si si no se animas a hacer una pregunta ahora igual cuando les llegue la la grabación del video que lo estaremos enviando ah se me olvidó recordarles plantillas de Customer Journey tienen disponibles en nuestra página web de ISO vale pero igual les mandaremos esta presentación esta también el video y si les surge cualquier pregunta pueden contactarnos a través de Diana Forero a través de mí a través de Felipe Chamorro nos pueden contactar y hacernos cualquier pregunta y tener una sesión más one on one en la cual nos pueden presentar cuál es su necesidad puntual o cuál es su 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 realidad puntual y cómo les podemos ayudar nosotros en ISO o en Opinator bien bueno hemos estado a tiempo por ahí Lonel nos agradece el tiempo y el conocimiento compartido por nada Lonel es lo que queremos promover y para quien ha hecho alguna pregunta anterior también en el chat sí el material y la grabación en video que queda en nuestro canal de YouTube lo vamos a dejar compartido y disponible a cualquier consulta que les pueda surgir así que en nombre de Opinator y en nombre de ISO nos despedimos esperamos verlos prontamente en una tercera sesión de estos masterclass de Customer Experience que estamos promoviendo desde ISO así que un abrazo y muchas gracias hasta luego hasta pronto muchas gracias a todos